Bueno, estoy aquí en Puerto López y encuentro con un caso muy particular de un señor, el Oso, el Oso Rodríguez, vean, ahí lo tienen ustedes, el famoso Oso Rodríguez, véanlo, véanlo. El señor Oso Rodríguez está dedicado a la publicidad, a la publicidad móvil y utiliza una bicicleta. Vamos a mirar qué es lo que está haciendo este señor. Bueno, Oso Rodríguez, veo que usted está dedicado a la parte de la publicidad, ¿cuánto cobra usted por un perifonero de estos? Buenas tardes, sí señor, mucho gusto, soy un periodista. Bueno, por un publicidad, la verdad pues, como no tenemos trabajo aquí en Puerto López, sí, no hay un trabajo verdaderamente, no tengo un trabajo definido, sí. Entonces yo hago toda clase de trabajo que Dios me permite hacer y sí, ¿cierto? Para poder sobresubsistir. Usted me pregunta de cuánto cobro por este trabajo. Este trabajo, el señor Pompilio Rodríguez me está pagando 100 mil pesos por hacer su publicidad. ¿Semanal o diario o mensual? Mensual. ¿Mensual? Sí señor. ¿Y cuántas pautas publicitarias tiene usted? Yo le tengo, tengo la del señor, la del señor Pompilio Rodríguez, la del candidato Pedro Belandia y la del señor Jesús Gutiérrez. Son tres, tres pautas publicitarias que tengo. Enfunciar mis manos en robos ni en homicidios. Pero aquí tenemos al señor publicista aquí de Puerto López, meta, vealo, ahí lo tienen. Necesita un consejo municipal honesto y transparente. Bueno, Oso Rodríguez, ya para finalizar, cuénteme, entonces, ¿usted se dedica solamente a la publicidad o hace otras cosas? Bájale un poquitico al volumen, al equipo, al móvil, véalo, ahí lo tienen ustedes, vea. Yo hago toda clase de trabajo, como le comentaba, soy canto música llanera, soy cantante, pertenezco a la Asociación Internacional Colombo-Venezolana. Trabajo haciendo toda clase de trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, si me toca ir a hacer una limpiada de un solar, me toca ir a trabajar. ¿Le trabaja en construcción, en mecánica, en lo que le salga? Menos mecánica, no soy mecánico. Pero la ley del rebusque. La ley del rebusque, sí señor. Ah, bueno, ¿y todos los días sale a hacer esta publicidad? Todos los días salgo a hacer la publicidad. Y lo utiliza, bueno, ustedes lo pueden ver ahí en una bicicleta, es que ni siquiera tiene motocicleta o tiene un carro, sino es con su bicicletica y un parlante. Véalo, ahí lo tienen. Bueno, para Noticias de la Orinoquia, les informó Víctor Julio García Rodríguez. Adiós, pues.